La zona arqueológica de La Quemada se localiza a 56 kilómetros al sur de la ciudad de Zacatecas. La Quemada es una zona arqueológica singular en el mosaico de los sitios mesoamericanos. En 1615, Fray Juan Torquemada la identificó como uno de los lugares visitados por los aztecas en su migración hacia la cuenca de México, donde dejaron ancianos y niños. En 1780, el historiador y religioso Clavijero asoció este lugar con Chico Mostoc, en donde los aztecas permanecieron nueve años durante su viaje al Valle de la Nahua. Esta especulación dio paso a la tradición popular que identifica a La Quemada con el lugar mítico llamado La Siete Cuevas. Las investigaciones realizadas en el sitio revelan que este formó parte del importante desarrollo cultural mesoamericano, cuyo núcleo fue la ciudad de Teotihuacan. Las excavaciones arqueológicas realizadas en la zona durante los años 80 revelaron que La Quemada se desarrolló entre 300 y 1200 d.C. Situado en una vasta llanura, La Quemada o Tuitlán, que hace hasta era conocida como Chico Mostoc, destaca por sus numerosas ruinas que cubren y rodean las cumbres noreste y sur del centro de los edificios. El sitio se distribuye en cuatro sectores principales, entre los que destaca la Acrópolis y la Ciudadela. El área del sector de la Acrópolis está compuesto por seis niveles. Su acceso se realiza mediante un camino pavimentado de 35 metros de ancho y 400 metros de largo, conocido como la Calzada Mayor. En esta explanada se puede apreciar las estructuras arquitectónicas más importantes de la zona.